Bienvenido amigos muchos me han preguntado sobre la madre de Manuel Jose Así que en este video se la voy a presentar Primero que todo su nombre es Isabel y Cristina Estas son algunas fotos de ella Como se pueden dar cuenta evidentemente es una mujer muy guapa Con mucho respeto lo digo Una particularidad que pude encontrar en sus redes sociales es la siguiente Una foto de Jose Jose y de Manuel Jose cuando solamente era un bebe Muy curioso y porque lo digo Porque con esto asimilo que se mantiene la teoría de que Manuel Jose si es hijo de Jose Jose O por lo menos eso es lo que deja ver Como dije en un video anterior cualquier cosa que yo diga es una especulación La verdad únicamente la conocen ellos del resto nadie más Pero bueno continuando Como les decía su nombre es Isabel Cristina Como se dan cuenta es una mujer de tez blanca Cabello ondulado Esta en muchas muchísimas fotos con el señor Manuel Jose Y pues bueno amigos aquí estoy cumpliéndoles con un video más que me habían pedido Les recuerdo Les recuerdo si necesitan algo especial Escribanlo en los comentarios O escribanme por Instagram Por interno siempre respondo O por lo menos casi siempre Y bueno amigos para los que no recuerdan Jose Manuel es el ganador de la segunda temporada de Yo me llamo en Colombia Ganó imitando e interpretando a Jose Jose Personaje el cual asegura que es su padre Entre otras cosas por la palabra que da su mamá Por la palabra que le da su madre Yo soy Edwin Diasto amigos Recuerden activar la campanita de notificaciones para ver un próximo video Nos vemos en una próxima ocasión Y chao